...a 45 días, calendario más, lo que es la del estado de emergencia en la región de la Libertad, Cajamarca y Yancas. De acuerdo a lo que indica la norma, en base a un informe que ha hecho la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil, ha indicado que aún faltan acciones para poder atender a las personas que han sufrido algún daño con este tipo de desastres ocasionados por las lluvias intensas. ¿Precisamente acá en la provincia cómo se ha avanzado? ¿Cómo ha quedado? Mira, nosotros todavía tenemos problemas en la zona de lo que corresponde a Cajajal. Cajajal todavía hay que hacer actos de rehabilitación. Justamente el Decreto Supremo indica que estos 45 días es para tomar acciones respecto a la respuesta y la rehabilitación. Eso quiere decir que todavía estamos esperando concluir con esta estapa antes de la reconstrucción. Da pie a que nosotros sigamos apoyando a las personas que todavía están aisladas, que todavía hay que habilitar lo que es el acceso hacia llegar a ellos. Nosotros seguimos con eso y una de esas situaciones ha sido que la semana pasada, el sábado, la señora alcaldesa todavía ha ido a la zona de Cajajal, algunos anexos, a poder llevar a ayuda humanitaria. Y seguimos en eso. Queremos inclusive rinconar, hay zonas todavía en lo que es el distrito de Cajajal del Perú, donde tenemos que tener mayor interés en poder, que todos estén debidamente empadronados. Porque justamente este lapso de tiempo de la ampliación de la autoridad de emergencia nos permite que no se escape ninguna persona que ha sido afectada para poder empadronarla, registrarla en el SINPAD y tenga pues este beneficio y posteriormente la reconstrucción, el gobierno indique cuál es su río. ¿Los actuales autoridades han presentado informe de empadronamiento? Mira, justamente estábamos viendo con la profesora del pueblo, la doctora Loli Villanueva, de insistir que los alcaldes cumplan y vayan a los sitios donde realmente todavía no están empadronados para que puedan tener todos los beneficios. Si bien es cierto, es difícil el acceso, pero tenemos 45 días para poder llegar a esos lugares donde no se ha llegado todavía y empadronar a la gente que corresponde. ¿Cuántos lugares aún faltan empadronar? Mira, particularmente en lo que corresponde al distrito de Chimbote, nosotros hemos empadronado aproximadamente el 98% de personas que están afectadas. Estamos coordinando con los alcaldes también de los centros poblados, tanto de Cascajal como de Cambio Puente, para que en coordinación con ellos vayamos a algunas zonas que todavía no han sido empadronadas, que son poquísimos realmente. Nosotros ya hemos cumplido hasta antes que termine esta parte del estado de emergencia en ir a algunos lugares, pero tenemos que cruzar información, porque debemos de considerar el 100% que usted no sea empadronado, nosotros tenemos la oportunidad de poder empadronar a esa persona. ¿Tú permitís este empadronamiento finalmente? Lo que permite es que realmente todos accedan a los beneficios que va a poner el gobierno central a través de todos los sectores y sean beneficiados para poder que las personas vuelvan a tener la vida normal que ha tenido. Inclusive también nos permite a nosotros identificar las zonas de alto riesgo no mitigables para... Es parte también del trabajo para la reconstrucción de identificar estas zonas y tratar de, mediante los planos, los planos que tengamos buena calidad, reubicarlos en una zona segura.